Música Muy buenas nakamas, que tal estáis, espero que muy bien Hoy os traigo un nuevo vídeo, esta vez con una idea nueva y revolucionaria Que en realidad la he visto en televisión española y bueno, he intentado copiarla Pero llevándola a mi terreno Y es una sección que se llama ¿Quién prefieres que muera? En la televisión lo hacían pues Pues ponían dos personajes famosos, por ejemplo el Rubius y Santiago Seguro Aunque no vais a saber quién es Santiago Seguro Y decían al personaje invitado ¿Quién prefieres que muera? Y él decía, pues yo prefiero que el Rubius porque no sé qué Pero mira este, pero no sé qué Y más o menos pues defendían su opinión Entonces vamos a hacerlo con mi hermano pequeño Con Aniki, con Sabo Así que vamos a ver, yo le iré a los dos personajes Y le iré, ¿Quién prefieres que muera? ¿Este o este? Y él hará lo mismo conmigo Así que nada, ¿Quieres decir algo Sabo? Pues venga, vamos a empezar Yo le voy a decir dos personajes Y él va a defenderse y va a decir Que de estos dos personajes de One Piece Que quién prefiere que muera Así que le voy a decir los dos primeros ¿Quién prefieres que muera? ¿Zoro? ¿O Sabo? Pues Sabo Directamente, porque sí, siendo hermano de Luffy No tengo ni que pensarlo Ha sido muy fácil ¿Siendo hermano de Luffy? Si te metes en la historia Cada quien diga, bueno, no sé qué, Sabo Pero nada, todo el mundo va a decir Zoro igualmente Pero, ¿y si Zoro tuvieras que elegir Y Zoro de repente tiene una muerte épica Y queda como un dios? No, no, no Mientras que Sabo se queda con Luffy para siempre Es que ya ha tenido su muerte épica Luffy ya puede soportar al otro hermano muerto Si ya está muerto, no malo O sea, Luffy puede soportar que se le mueran 20 hermanos De hecho, la gente en los comentarios lo va a decir Que Zoro tiene que vivir siempre Eso es otra cosa, Nakama Si os gusta la idea No olvidéis dejar un buen like Suscribiros al canal Y nada, dejar un buen like Para hacernos saber que este tipo de vídeos os gustan Y hacer más partes De esta sección tan divertida Así que nada, dejadlo en los comentarios ¿Qué opináis? ¿Vosotros quién preferís que muera? ¿Zoro o Sabo? Mi hermano soy directo Ha dicho que prefiere que se muera Sabo, directamente Lo quitamos de en medio Lo veo más normal en la serie O sea, Zoro no va a morir Tendría más sentido, sí, claro Pero... Vale, ahora te toca a ti Dime Mis dos primeros son Sans O Rayleigh ¿Quién preferís que muera? No sé, yo creo que eso también es muy fácil Porque... Preferir, prefiero que se muera Rayleigh O sea, ha enseñado a Luffy muchas cosas Pero Sans es la persona que... Que de verdad motivó a Luffy para ser pirata Y que ha comenzado toda la historia O sea, realmente Que se muera Rayleigh Que ya ha vivido mucho Es más viejo A ver, Rayleigh es más viejo Que se muera Lo quitamos de en medio Pero... Pero es que Rayleigh ha estado con Luffy Al menos Y le ha enseñado cosas importantes Sans sí Ya le dio su motivación y ya está Pero Sans estuvo con él de pequeño Lo ha marcado más Por eso pienso que... Bueno Es que pienso que realmente... Tiene más sentido que muera Sans, en verdad A ver, yo... Eso es lo que pienso Digo, Sans va a morir sí o sí en la historia Pero de preferir yo Preferiría que Sans Que siguiese vivo Y ve a Luffy convertirse en el rey de los piratas Y muera Rayleigh Que le caiga un meteorito de Fujitora Por ejemplo O algo así Joder, qué bien Pero... Por preferir que muera... Prefiero que muera Rayleigh Pero sé que va a morir Sans antes Vale, vamos con la segunda Te toca a ti Yo digo ¿Quién prefieres que muera? Aunque... Esta es un poco rara ¿Usop? ¿O Brook? Ufff... Pues Brook Porque ya está muerto ¿Y lo prefieres que muera dos veces en una cama de Luffy? Pues que... Hostia puta Es que... Esta saga última... Ha dado mucha mierda Pero sabes que Usop es... Es que Usop es el mejor amigo de Luffy ¿Sabes que es el mejor amigo de Luffy? Por encima de Zoro Por encima de Santi Ya le están matando al hermano y al mejor amigo Si es que... ¿Por qué chaval? Y a Rayleigh A ver Es que Brook es más mayor Puede tener una muerte épica y ya está Y decir... Bueno Con la ballena Con la Boon Que mueran Juntos Alcacaditos Entonces por preferir ¿Prefieres que se muera Brook? Me cae mejor Brook Pero... Le tendría que matar a él Por edad y por decir Joder ¿Por qué chaval? Como Rayleigh Que ha vivido más y ya está Además que Usop es imposible que muera Así está huyendo todo el rato Pero a lo mejor Le matan La travesa en el pecho Como veis Así posible Vale O sea Me cae mejor Brook Pero mataría A Brook Vale Te toca Vale Mi segundo va a ser Espérate que lo miro ¿A quién matarías? ¿A Bartolomeo? ¿O a Vivi? ¿A Vivi? Ala, ala, ala Es que... Uf Es que Bartolomeo me gusta mucho Bartolomeo me gusta mucho como personaje Aunque claro Vivi estuvo con Luffy Lo muy jugadoras mucho tiempo En la saga de la Basta Y todo eso Y es reina Es reina Y es reina Hostia En el reverie le va a ser muy útil a Luffy Uf Pero Bartolomeo va por ahí liándola Como comandante de Luffy Que eso bueno Es bueno o malo A ver realmente Es que me gusta mucho Bartolomeo Como personaje Pero pienso que Vivi va a ser más útil Vamos Que te matarías a Bartolomeo Me cuesta decirlo Pero sí Yo mataría a Bartolomeo Pero que muera De una forma épica Defendiendo un territorio de Luffy O luchando por la bandera de Luffy O algo así Que muera Bartolomeo Prefiero que muera Bartolomeo Pero que sea épico No que le aplaste una ballena Por ejemplo Seguro que todo el mundo está de acuerdo Bueno no olvidéis eso Decirle en los comentarios ¿Y qué preferís vosotros? ¿Que muera Vivi? ¿Que no aporta nada a la serie? Ponéis una lista luego con todos Claro Con quien quiera Y vais diciendo ¿Quién preferís que muera? En cada emparejamiento Así que nada Vamos con mi tercera opción Y es ¿Quién prefieres que muera? Aquí voy a jugar con tu mente Porque esto es en plan de Un personaje querido Contra un personaje querido ¿Quién prefieres que muera? Pero si tuvieras que matar solo a uno Ahora al revés ¿Quién prefieres que muera? ¿Akainu o Kurohige? Tienes que matar solo a uno El otro va a vivir Después de lo que han hecho los dos ¿Uno va a morir y uno no? Pues a ver Kurohige tiene que estar al final O sea, mataría a Kainu Porque al fin y al cabo Pienso que Está más fuera ahora mismo No sé Pero entonces a Kainu se queda vivo O sea, matas a Kainu Y Kurohige se queda vivo Sí Pero a ver Lógicamente va a ser más fuerte Kurohige Pienso yo Pero es que la serie Le tiene que tener como antagonista Entonces Si tuviese que matar a alguien Pues a Kainu Pero entonces A Kainu se queda vivo No Kurohige se queda vivo Kurohige se queda vivo ¿No? Es que si fuera al revés Por ejemplo Si matas a Kurohige A Kainu se gría en la marina Mucho tiempo, claro Sí, bueno Cambiaré un poco la historia Es que Son los dos antagonistas Así más Que han descargado ahora mismo Entonces Pero sí Yo pienso que Kurohige Tiene que estar al final Así que O sea, matarías a Kainu Te lo quitas de en medio ¿Y cómo quieres que muera? Eso es muy fácil Con un Red Hulk En todo el pecho Pero de Luffy O Sabo que está muerto Yo pienso El Sabo que hemos matado En la primera ronda Que le mate ¿Que le mate Sabo? Es que sí Porque yo pienso Que la lucha va a ser Sabo contra Kainu Entonces Un doble KO Claro Como ya no está Sabo Que no está Kainu tampoco Se mueren los dos Sabo contra Kainu Se mueren, chavales Teoría 120.000 subs 20.000 likes A lo tonto Ya ha muerto Sabo Kainu A ver Nos estamos cargando a toda la serie En Provo que ha muerto dos veces Los hermanos de Luffy Ya están No tiene familia Luffy Así que nada Vamos con el tercero Vale Este Tiene su miga A ver ¿Quién prefería que muera? Hachi Conocido por todos El Pulpito Pulpo mágico Sí O Susu Susu no A ver Hachi ha vivido mucho ya Pero Susu es Susu A ver Es que yo no puedo Es que el Pulpo también es un animal Pero yo no puedo ver muertes de animales En las películas Ni en las series Hachi ya ha recibido muchas hostias O sea Hasta a punto de morir Así de veces De buenas flechas de Clash Royale En la espalda Es verdad Y Susu es Susu Es que Susu es Susu Con su bolsita de comida y todo Con la comida y todo Es verdad Yo Prefiero que se muera Hachi Lo siento Es que Susu es Susu Hachi ha sido malo también en la vida Sí Hachi se portó mal al principio de la serie O sea El perro Siempre ha sido bueno Tiene que pagar por ello Así que prefiero que viva Hachi No Que muera Hachi Prefiero que muera Hachi Que viva Susu El pobre perrito Así que nada Vamos a pasar al cuarto Que es mi última opción Que digo Este también es muy raro ¿Vale? Porque va a ir por gusto Más que por trama Más que por cariño Es muy raro ¿Vale? Pero lo tengo que meter ahí Son dos personajes que le gustan mucho a la gente A lo mejor a ti también Bueno Es que Realmente vas a elegir al primero Pero bueno ¿Quién prefieres que muera? ¿Mihok? ¿O Katakuri? Pues Katakuri ¿Por qué? Yo pensaba que ibas a decir Mihok Porque tiene que morir Para que Zorro sea el mejor Y todo eso No Es que no tiene por qué morir Tiene que perder Pero no sé Es que Mi hok también está un poco por ahí Pero Katakuri tampoco Le veo yo Que vaya a salir mucho más Entonces Entonces prefieres que muera Katakuri directamente Sí Y es que O sea Todo el mundo ha empatizado más Supongo que con mi hok Que al menos ha enseñado a Zorro Y ha hecho cosas ¿Sabes? Y tiene todavía que pelear O sea Katakuri no sabemos hasta dónde va a llegar Entonces Pues sí Yo mataría a Katakuri Bueno Yo no creo que Katakuri Vuelva a aparecer Por mucho que la gente lo esté amando Y por mucho que sea un personaje muy guay Muy cool Y lo que quieras No creo que vuelva a aparecer Pero vamos Muerto tampoco tiene que estar Así que Y al fin y al cabo Es más fuerte mi hok Sí Seguramente sea más fuerte mi hok Que Katakuri Aunque bueno Van a tu ver dislikes por decir eso Claro No hombre Pero Tiene que serlo vamos Es así Si lo pensáis Mi hok luchó contra Sanks Que es un Junko Y ¿Qué coño? Es el espadachín más fuerte del mundo Claro Y Katakuri es el comandante de un Junko Simplemente No es un Junko Así que Tiene más sentido que mi hok Sea más fuerte Pero bueno Ese no era el tema Entonces ¿Prefieres que se muera? Katakuri Sí Katakuri El héroe de los niños Vale Vale Tu último Pues Este es más Un poco para joder Para que te llevan dislikes Que es Zoro O Sanji Pero eso no A ver Pero es que no 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 Te tienes que mojar Con lo que tú piensas Yo iba a ponerte este igual Pero iba a decir Va a elegir a Zoro seguro Entonces no tiene gracia Pero Claro Pero tú Tú eres el que piensa lo contrario Entonces Claro A mí me gustan los dos Me gustan Zoro y Santi Y pienso que Santi Está infravalorado Pero A ver Realmente prefiero que se muera Zoro Pero porque Para que Zoro muera De una forma épica Y ya A Zoro lo que le falta Para ser El mejor del mundo Es morir Cuando Zoro muera Bueno Si ya tuvo lo de Kuma Que tenía que morir seguro Y no murió O sea Ya está No puede morir Es que no puedes quitarte ninguno Los dos de la serie O sea Yo no prefiero que muera ninguno Vale pero si tienes que elegir Cocinillas Te hago un aperitivo O me voy a cargar a todo el mundo Vale pues al revés Prefiero que se muera Santi Para que Santi tenga algo Que nunca va a tener Zoro Y es una muerte épica Zoro irá de chulo y todo eso Y será más fuerte Pero Santi va a tener un final épico Y haciendo algo épico Y prefiero que se muera Santi Que no va a morir ninguno Visto lo he visto Claro no creo que se muera ninguno Pero si hay que elegir Zoro está por encima Vale entonces yo Por preferir Prefiero que se muera Santi Aunque me guste más O sea Hasta que se muera dos principios No pero Que muera teniendo una muerte épica Y siendo el mejor Mejor que Zoro Y Luffy diga Joder como le echo de menos Y Zoro afilando sus espadas O haciendo pesas Y ya está En verdad Zoro le echaría de menos también Zoro también diría Joder Santi Bueno no diría Joder Santi Diría el cejas este Sería un marimo triste Claro diría Buf Ahora con quien me enfado Y con quien peleo Vamos a hacer una última prueba Así rara Y damos la opinión los dos Yo voy a pensar un personaje Sin decirlo Y tú otro Y esa es la opción Entonces yo digo En mi mente pienso Un personaje Tú piensas otro Y lo decimos a la vez Y diríamos ¿Quién prefieres que muera? Y lo debatimos los dos Pero va a ser muy random Es que a lo mejor sale Va a ser muy random Pero no salgas uso otra vez A ver yo ya tengo uno ¿Tú tienes uno? Espera espera Dame un segundo Va venga Vale yo digo Una, dos y tres Jinbe Jinbe o Nami Vale ¿Quién prefieres que no ama? ¿Quién preferimos que muera? Jinbe o Nami Joder pues tiene que morir Jinbe Jinbe Que le den por culo A ver si es que Es lo mismo Es que es muy mayor ya Y es que a Nami no la vas a matar Jinbe ha hecho mucho Por la tripulación Pero Pero O sea que O sea que tiene más sentido Que muera Jinbe Claro Nami es Nami Nami no va a morir Así que Y que Jinbe si es más gente Pero Pero es un pez Claro Los peces Es un poco pez Merecen morir los peces En realidad sí Además es justo Un Jojin y Nami Y a Nami le jodieron unos Jojin Es un pez como Hitachi Pues eso Los dos preferimos Que muera Que muera Jinbe Los dos lo preferimos Y vamos a hacer uno a Naruto Va venga Pero A ver Pero a la vez también diciéndolo Sí 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 venga Yo voy a pensar un personaje Hostia Uff Iba a decir uno Pero es que iba a morir al instante Vamos a pensar uno primero De queridos Y luego uno de no queridos Vale vamos a hacer uno así rápido Y luego ya haremos otro vídeo Si queréis Nakama Si queréis un vídeo Igual este os está gustando Dejar un buen like Si queréis uno con otra edición De Dragon Ball De Naruto Uno de Naruto Lo podemos hacer Que los dos lo hemos visto completa O de Fairy Tail Entonces dejadnos en los comentarios Si preferís otra edición de One Piece Que también la habrá Si os gusta Y también aparte otra de Naruto Así que vamos con este Venga uno random Pues vale Lo tenemos los dos Venga la de tres ¿Quién preferís que muera? Una Dos Y tres Shikamaru Realmente Tiene de peligro parecido O sea ¿Tú preferís que se muera Iruka A Shikamaru? No 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 Hay que decirlo Iruka es el nombre Ah vale Vale Yo digo Shikamaru Y tú dices Iruka Y ahora la pregunta ¿Quién preferimos que muera? Iruka o Shikamaru? A ver Que le follan a Iruka Si es una mierda Claro Que se muere Iruka Que es un débil Que Shikamaru mola mazo Y va a ser ahí Inteligente e importante Para la villa Así que Iruka Lo siento Pero al suelo Naruto te quiere mucho Pero Si Le clavaron un kunai En toda la espalda Un kunai gigante No un kunai no Era un suriket Un suriket gigante Le clavaron en toda la espalda En toda la chepa Así que nada Nakamas Lo vamos a dejar aquí Lo dicho Ya llevamos casi 15 minutos Si os gusta la sección Os ha parecido divertida Os habéis reído Y todo eso Dejar un buen like Suscribiros Y es lo más importante Para apoyar una sección Y hacer ver que os gusta Es dejar un like Puede gustarte mucho Puede haberte hecho gracia Pero si no lo escribes Yo no lo sé Y eso nos pasa a todos los youtubers Así que yo no sé si te gusta Yo no sé si quieres más Si no me lo dices Así que Dímelo con like Dímelo suscribiéndote Y sobre todo Dímelo en los comentarios Así que nada Nakamas Dejar vuestros comentarios Darle a like Suscribiros Se despide mi hermano también Venga No sé No espera Eso no Cuerda no No hagas lo de ponerlo luego No Hijo de puta Lo voy a poner Nos vemos en otro vídeo Pues nada Eso es todo Nakamas Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Un saludo Nakamas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!